Música Fue decapitado mientras se encontraba con vida el hombre localizado sin cabeza en las inmediaciones de la colonia Palo Verde al sur de la ciudad. Se informó por parte del servicio médico forense que se utilizó un objeto punzocortante con demasiado filo para arrancarle la cabeza, la cual se localizó a 50 metros del resto del cuerpo. Como señas particulares se detalló que cuenta con dos tatuajes, uno con el nombre de Melisa y otro en el pecho con el nombre de Vanessa. Además se estimó que tendría entre 12 a 24 horas de haber sido asesinado. Es el primer ejecutado en lo que va del año que es privado de la vida con tal brutalidad, por lo que la Procuraduría de Justicia inicia las investigaciones sobre este caso, si en el sitio fue asesinado o fue arrojado en ese lugar. Informo para Radio Patrulla TV, Tere Mejía. 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 Informo para Radio Patrulla TV, Tere Mejía.